No los oigas, ya no te amargues la vida, escuchando tonterías No te llenes de dolor y no dudes de mi amor Tú bien sabes que te amo y te quiero, tú bien sabes que sin ti me muero Si te dicen que soy mujeriego, si te dicen que soy parraldero Que soy un tecado, no hagas caso, hablan por alrededor, también porque Me gusta tomar, escuchar corridos, andar en los bailes con mis amigos Te echarme un perico, andar con las viejas, este es mi delirio Pero no los oigas, no les hagas caso tan exagerando Sabes como soy yo, mi amor Y cuando me hallaste en aquella cama con esas dos viejas Puro por ridión, no era yo Era el alcohol